Nuestra fuerza trabajadora de Corpoelec junto a la Fuerza Armada Nacional realizó una ardua labor durante una semana para reactivar la operatividad de la subestación Tobar en el estado Mérida, inundada tras las fuertes lluvias en la entidad. La acción heroica de nuestro operador Alberti Medina fue trascendental para salvaguardar la subestación Tobar, pues vivió en carne propia el momento de la agneación. Un momento que ya el agua empezó a subir, a subir, a subir y ya yo dije no, o sea tengo que entrar a las alemanas, buscar la manera de comunicarme y desenergizar. Y en ese momento cuando salgo a hacerlo, vino una primera avalancha y me jaló hacia afuera, el guardia me jala hacia la parte de adentro y como pudimos hicimos la llamada, hicimos la llamada y entonces yo le expliqué al del CD lo que estaba pasando, que había que desenergizar, que yo asumía la responsabilidad, que había que desenergizar. Ellos confiaron en mí, desenergizaron. Sus oportunas y valientes acciones fueron reconocidas en un acto central el pasado 10 de septiembre por parte del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Gracias a la actuación valerosa de estos dos hombres, un acto de valentía que garantizó la rápida recuperación de la subestación y hoy podemos decir que todo el municipio tiene electricidad. Alberti perdió sus pertenencias el día de la abnegación de la subestación, pero el reconocimiento trajo consigo un inesperado regalo. Me dijeron que tú habías salvado la subestación y por eso te condecoramos hoy. Gracias. Pero también me dijeron que el río se había llevado tu motico y no la pudiste salvar. Entonces el presidente Nicolás Maduro te mandó a entregar esta moto. Mira, aquí está. Corpoelec posee un gran baluarte, hombres y mujeres comprometidos dispuestos a entregar su vida para resguardar nuestro sistema eléctrico nacional.